Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. Transmite LRJ 518. Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Puyo. San Juan, Argentina. Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Puyo. Con esta lluvia intensa que cayó en gran parte de la provincia de San Juan, que tuvo mucha actividad eléctrica. Y le vamos a estar contando, por supuesto, todos los detalles de los inconvenientes que trajo. Pero no es el único tema, por lo cual lo vamos a compartir a partir de ahora los principales títulos. Consecuencias de la lluvia, algunas calles anegadas, algunas viviendas afectadas. La producción también con inconvenientes y cortes de luz. Fue el combo que dejó la tormenta de anoche en la provincia. Convenio por salud cerebral. Un reconocido profesional sanjuanino que está en el exterior. Se firmó un convenio con el Ministerio de Salud para mejorar y potenciar la salud cerebral y capacitar al personal. Pedido por paritaria. Lo realizan los distintos gremios docentes, teniendo en cuenta que ya se acerca el inicio de clases. Hay preocupación porque todavía no son convocados. Ayuda para productores. Se trata del departamento de Pocito que pondrá a disposición de los productores maquinarias para que puedan realizar distintas tareas agroproductivas. Y también cursos de robótica que inician el próximo 8 de febrero, destinados a adolescentes con mucha convocatoria de chicos. Y vamos a comenzar a compartir este tema del día. Por supuesto, muy importante lo que tiene que ver con las consecuencias de la lluvia. Porque lo cierto es que el fenómeno se extendió por varias horas en distintos departamentos. Prácticamente llovió en toda la provincia. Y esto trajo algunos inconvenientes. Si bien se ha anunciado que no hay familias anegadas, sí hubieron que realizar distintas labores desde el Ministerio de Desarrollo Humano, sobre todo para asistir a familias que habían tenido algunos inconvenientes. Ustedes saben que existen fondos municipales justamente para este tipo de situaciones. Por lo cual se justamente hicieron recorridas los funcionarios para evaluar cuál era la situación. El equipo técnico también se trasladó a 25 de mayo. Se registran algunas viviendas. Sufrieron filtraciones en sus casas y anegación de ingresos familiares. A partir de ese momento, como decíamos, se están ejecutando y monitoreando distintas acciones tendientes justamente a mejorar la situación de estas familias. Pero es importante destacar que no hay evacuados. Donde sí hubo más inconvenientes, por la lluvia registrado ayer, según lo que da a conocer el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ganadería y Agroindustria, es en distintos departamentos, bien de la provincia de San Juan. Por ejemplo, se informó que en Sarmiento se registraron eventos de granizo en la zona de Tres Esquinas, todavía no se puede determinar exactamente la dimensión de la celda granizera y, por lo tanto, la magnitud del daño. Según testimonios de productores relevados telefónicamente, no sería un daño considerable. Cabe aclarar que en esta zona ya fue afectada por la helada del 3 de noviembre del año pasado y granizo del 23 de diciembre también del año pasado. Se habrían producido lluvias en las zonas ganaderas que estaban soportando la sequía. Ese es el panorama del departamento de Sarmiento. ¿Qué pasó en San Martín? Se registraron eventos de granizo chico en la zona de dos acequias y gran cantidad de agua. En este momento, la Secretaría de Agricultura está saliendo a recorrer la zona y sobre el mediodía se elevaría un informe. Estos son informes preliminares desde la primera hora del día de ayer. ¿Qué pasó en el 9 de julio? No se ha podido tener contacto con gente del municipio, así que habrá que ir haciendo la evaluación en estas próximas horas. Pero sí, el granizo ha producido mucha rotura de valla y volteo de hoja con una gran cantidad y vientos muy fuertes. Hay caídas de árboles y tendido eléctrico. Esto en el 9 de julio. El resto de los departamentos productivos de San Juan, del Valle del Tulum, hasta el momento se informa que la caída de agua sin registro de granizo y por otro lado se informa que hay registros de gran cantidad de agua caída en zonas de Calingasta. Calingasta ya venía complicada porque se están produciendo lluvias no solamente anoche, sino en los días anteriores, por lo cual hay preocupación en ese sentido. Y el otro aspecto de vital importancia está vinculado a los cortes de luz que también se han sufrido en distintos lugares del departamento, por ejemplo, de la provincia. Provocó, dice Energía San Juan, daños en distintas instalaciones de la empresa, provocando cortes, principalmente por la caída de ramas. Se registraron distintas fallas en los departamentos ubicados en el Valle de Tulum. Las zonas más afectadas fueron la estación transformadora Santa Lucía, que estuvo fuera de servicio 20 minutos, y la estación transformadora de 9 de julio. En la emergencia se dedicaron a solucionar los problemas 46 cuadrillas. Los usuarios afectados son aproximadamente 12.000. Esta también es información de la mañana de hoy. Y en estos momentos se continúa con la atención de unos 300 reclamos pendientes. Este es el panorama general. Seguramente algunas evaluaciones surgirán o algunos datos se sumarán con evaluaciones previas. Por ejemplo, el impacto de granizo demora unos días las visitas a las distintas zonas productivas para tener un informe más pormenorizado de todo lo que ha sucedido en la provincia de San Juan con esta lluvia que si bien estaba anunciada, bueno, quizás no pensábamos que iba a tener esta magnitud. Vamos a cambiar de tema. El tema docente ya comienza a haber preocupación entre los gremios porque no son convocados por el gobierno provincial para justamente sentarse ya en la mesa y definir distintos aspectos vinculados a la paritaria, no solamente lo salarial, sino otras cuestiones, aunque lo salarial seguramente lleva a lo más importante. Se han hecho pedidos de los gremios durante el mes de enero y todavía no hay ninguna convocatoria por parte de las autoridades. Vamos a saber y a escuchar qué decía en la mañana de hoy el titular de AMED. Nosotros hemos pedido la convocatoria de paritarias el día 26 de enero. Hicimos el pedido formal ateniéndonos a la ley de paritarias de la provincia. Está este pedido, una vez recepcionado por el Ministerio de Educación, fuimos a la subsecretaria de Educación y iniciamos el expediente. Y luego comunicamos a los otros dos gremios paritarios, a los otros dos miembros paritarios. Así que, bueno, la ley estipula que tiene 20 días el gobierno para llamar a paritarias. ¿Que se están por cumplir? Que se cumplirían el 16 de febrero. Ajá. Ajá. Bien. A posterior, el 16 de febrero, ya tiene que estar convocando a paritaria, llamándonos a la primera reunión. Bien. Profesor, el último sueldo no se cobró con la actualización que se venía dando, ¿verdad? Bueno, teóricamente, esta cláusula gatillo, la inflación que hubo del 25,5%, que es parte del sueldo, se tendría que haber cobrado en enero. Bueno, entendemos que el gobierno ha entendido que el sueldo de diciembre ya estuvo corto, se cobró, y no nos ha pagado esa actualización. Lo que pasa es que cada vez el sueldo del docente se está atrasando. Ya hemos perdido, con la inflación de diciembre hemos perdido de nuestro sueldo el poder adquisitivo del 25,5%. Y nos falta la inflación de enero, que no sabemos cuál va a ser, va a estar alrededor del 20% o más. Entonces ya vamos a estar sobre un 45,5%, que es que ha perdido el sueldo del docente, su poder adquisitivo. Así que bastante compleja la situación. Generalmente se llegaba a diciembre con un sueldo y se adelantaba a enero y febrero. Y luego ya está, nos sentábamos en febrero, se adelantaba un porcentaje, nos sentábamos en febrero a conversar y a partir de marzo salían las paritarias. Y nos quedamos en el ámbito educativo porque hay novedades. Atención si sos docente y no te pudiste inscribir oportunamente en la junta de clasificación rama media y superior porque han dado a conocer que habrá tiempo para hacerlo hasta el próximo 31 de marzo. Así es, hasta el próximo 31 de marzo. Y se informa a la comunidad que a partir del 16 de febrero se va a continuar con la inscripción anual y complementaria del 2024. Los interesados deben presentarse para la entrega de carnet de lunes a viernes de 8 a 16 horas en la sede de la junta que está ubicada en la calle La Prida 372 Este Capital. El cronograma, les vamos a dar algunas de las fechas más importantes. Desde el 16 de febrero se va a producir la entrega de carnet y notificación de listados provisorios para cargos de ascenso. Bien, desde el 16 al 29 de febrero es el periodo de apelaciones, comprende 10 días hábiles. Después, del 1 al 31 de marzo, esto es muy importante, es la inscripción complementaria para el ciclo lectivo 2024, quienes no estén encuadrados en lo establecido en la resolución 1848 del Ministerio de Educación del año 2010 y aquellos aspirantes que no obtuvieron su título o que obtuvieron su título, perdón, con posterioridad al 30 de junio del 2023 o aspirantes que estuvieron fuera de la provincia en el mes de junio con un certificado fehaciente para que puedan justamente inscribirse en esta inscripción complementaria que está realizando la Junta de Clasificación Docente, Rama, Media y Superior. Nos vamos a ANSES para compartir el calendario de pagos que está vigente porque hoy continúa el pago de pensiones no contributivas de aquellos beneficiarios cuyos DNI terminan en 6 y 7 y la novedad es que van a cobrar el haber de febrero más el bono de 55 mil pesos. Y vamos a ver el estado del tiempo actual porque pese a la lluvia de ayer la jornada está muy calurosa, también bastante húmeda, como siempre, compa, es refrigeración que nos brinda esta información. Y ahí tenemos, la temperatura actual es de 28 grados 4 décimas, la máxima que se espera para la jornada de hoy es de 40 grados, la humedad es del 57% y el viento del sector norte sopla a 22 kilómetros por hora. Y vamos a hacer la primera pausa en la información y en un ratito le vamos a contar un convenio que se firmó con el Ministerio de Salud del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral. En un ratito le contamos de qué se trata. Viajemos juntos con Turismo Bacur Vamos a Villa Gesell con el Family Plan 3x2 El tercer pasajero abona el 50% Incluye transporte del sur y mediagua Siete noches de alojamiento, desayuno, imperdible Villa Gesell con Turismo Bacur Cumpliendo sueños En Rawson empezamos a cumplir Adquirimos seis camiones recolectores de residuos cero kilómetro Y comenzamos un gran operativo de limpieza urbana Recorriendo cada barrio Instalamos modernas luminarias LED Construimos veredas y rampas Hay ganas, hay equipo Rawson Gobierno Esi San Juan Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos Somos parte de esta tierra Esi San Juan ¿Te estás fallando en lista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía Aquí comienza la solución Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual Hay miles de problemas de visión y una sola solución Clínica Santa Lucía La mejor manera de ver la vida Mendoza pasando Brasil Vení a Valiente Concesionario oficial Jineray JMC Y DFM En San Juan Además usados seleccionados Eficiencia y calidad a tu alcance Financiación y servicio postventa Te esperamos en nuestro showroom En General Hacha esquina Larraín Vení a Valiente Garantía asegurada No te dejes llevar por la corriente Bañarte en los canales de riego está prohibido Y puede costarte la vida Los canales ocultan un gran peligro para tu vida Grandes rocas Con puertas que succionan el agua Paredes resbaladizas Y la propia corriente Constituyen una trampa mortal Además La basura obstruye el sistema de riego Y genera inundaciones No te dejes llevar por la corriente Bañarte en los canales puede costarte la vida San Juan Gobierno Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables Departamento de Hidráulica Según antiguas leyendas Las sirenas eran criaturas solitarias del fondo del mar Que evitaban ser vistas en público Eso no es cierto Estamos hablando de nosotras Pero estas chicas están a punto de darle una cara nueva a una vieja leyenda ¿Crees que puedes ganarme? Sé que puedo hacerlo cuando quieras ¿Qué estamos esperando? Descubra una nueva clase de sirena en H2O Sirenas del Mar Por Canal 4 Dialogando Temas de espiritualidad Teología Sagrada Escritura Liturgia Catequesis Iglesia Con el profesor de teología Gustavo Daniel Tapche Dialogando Canal 4 Canal 4 Un centro de la salud sanidad Sin otra que es la cima de la muestra Está dedicado a la salud y para hacer prevención y poner el cuidado en lo que tiene que ver con la salud cerebral. Hoy dijeron los especialistas que el 56% de las patologías vinculadas a la demencia se puede prevenir. El convenio que viene de la mano de capacitación para personal de salud, no solamente para el personal de salud, sino como decía el doctor, para familiares que van a atender y van a acompañar a esta patología que tiene una connotación social y familiar muy importante como es la demencia. No solamente el paciente es el afectado y a veces el que menos siente su propia patología, sino es el contexto familiar el que lo más lo padece. Entonces generar capacitación a personal de salud y a familiares que puedan contener a estos pacientes es importantísimo. Los procesos de investigación que vienen acompañados con esta firma de convenio van desde la genética a estudios de imágenes como la resonancia. O sea, nosotros contamos hoy en día con el PET en San Juan que es público y todas estas herramientas sirven para estudiar estas patologías. No solamente en su tratamiento, sino en la prevención, porque la idea es trabajar en la prevención. Conversábamos con los doctores que 56% de los diagnósticos de demencia, principalmente atribuidas al Alzheimer, también está el afronto temporal, pero principalmente al Alzheimer, el 56% tienen factores prevenibles. Entonces tenemos que trabajar en la prevención. Que este instituto, que los doctores con todo, es una red internacional, quiero que sepan que el doctor viene de Irlanda, está radicado allí. Es una red internacional que traigamos esto a San Juan y poder prevenir esta patología, que es una de las patologías que más afecta socialmente y familiarmente. Y no solamente eso, esto es una inversión, porque económicamente es una de las patologías que más gastos generan a largo plazo. Y ahora sí vamos a escuchar al doctor Agustín Ibáñez, el gran protagonista de esta jornada, lo decíamos recién. Él es el director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral. Es sanjuanino, hace muchos años que recorre el exterior y se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la salud cerebral. Y en la mañana de hoy fue muy generoso al compartir sus conocimientos, porque dio algunas claves de cómo entre todos podemos cuidar la salud cerebral. Manifestó que la salud cerebral o el cuidado de ella no es solamente potestad exclusiva de los médicos, sino que cada uno puede hacer su aporte para mejorar justamente la calidad de vida. Vamos a escucharlo. La salud cerebral, la salud mental, no son solo un problema de la medicina, son un problema de todos nosotros. El cómo te mueves en la vida, cómo dormís, cómo comes, cuál es la calidad de tus vínculos, si haces ejercicio o no haces ejercicio, no solo impacta en tu salud, impacta en tu bienestar, impacta en tu capacidad productiva. Los gobiernos debiesen invertir en el capital cerebral de las personas, en la capacidad de tener una mente sana, que es lo que genera valor hoy en día, no la materia prima, no la tecnología per se. Y es por eso que el desafío de la salud cerebral no es un desafío de los investigadores, no es un desafío de las comunidades, de las familias, de los pacientes o de los gobiernos. Es un desafío de todos nosotros, tenemos que trabajar juntos hacia ellos. Y yo primero que nada soy sanjuanino, así que se imaginarán la alegría que tengo. Pero además estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de trabajar con el gobierno desde los distintos lugares, trabajar con las comunidades, con las familias, con los pacientes. Nosotros trabajamos en demencia, pero también queremos extendernos hacia la salud cerebral. La salud cerebral es prácticamente lo mismo que la salud mental. Y queremos trabajar con chicos, con distintas estrategias para educarlos a prevenir. Queremos trabajar con adultos y queremos trabajar con pacientes. Nuestro rol es traer fondos, es traer investigación, formar gente. Estamos hablando de generar cursos para capacitar no solo al personal de salud, sino también a las familias, a las personas, para que aprendan a desarrollar una mente más sana, una salud cerebral más sana. Esto recién empieza, tenemos una enorme cantidad de proyectos y los invitamos a todos ustedes a que lo hagamos juntos porque es la única forma en la que podemos empezar a prevenir la salud cerebral y mental de los sanjuaninos. Y atención si sos vecino de Rivadavia porque desde el municipio se está convocando a denunciar a aquellos justamente poseedores de lote que no los tengan en buenas condiciones porque claro, todos estos baldíos desocupados traen muchos problemas a todo el vecindario. La denuncia comprende las porciones de terrenos que tengan construcciones en estado de abandono o a los espacios destinados a equipamientos de barrios también sin cierre perimetral. Según la ordenanza municipal 3052 del año 2020, está prohibido descargar e introducir residuos materiales y otros objetos que constituyan contaminación visual o impliquen un peligro real o potencial o el saneamiento del ambiente y su higiene en términos baldíos, calles y otros lugares que no sean los específicamente designados por la municipalidad. De acuerdo a lo establecido, los responsables solidarios son los propietarios, locatarios, poseedores, responsables y o quienes usufructan el lugar y son pasibles de multas. Los terrenos sin ocupación deben estar limpios y con cierre perimetral para evitar la acumulación de material que genere perjuicio a la comunidad. Si sos propietario, cerra tu lote, manténelo limpio. Y si sos vecino, denuncia los lotes desocupados y el mal estado. En Rivadavia nos cuidamos entre todos. Y hay una serie de pasos para denunciar a estos vecinos o propietarios desaprensivos que muchas veces ponen en jaque al resto de la comunidad. Vamos a cambiar absolutamente de tema porque en el sistema educativo, todo lo vinculado a la robótica, la verdad que genera mucha fascinación en los chicos, en los adolescentes y se ha implementado una serie de cursos desde el año pasado, desde los años anteriores, justamente para poder potenciar este aspecto del conocimiento científico. Estamos hablando de que va a iniciar su nuevo curso el próximo 8 de febrero, destinados a adolescentes de 12 a 17 años. Los cupos están prácticamente llenos. Escuchemos a continuación. Sí, hemos lanzado el curso de robótica, que se denomina curso de robótica de verano. Estos son cursos para niños de entre 12 y 17 años, que se van a dictar ahí en el edificio que tiene el Ministerio de la Producción, en la calle Catamarca, Ignacio de la Rosa. Estos cursos se están iniciando el 8 de febrero y terminan el 1 de marzo. Tienen dos niveles. Estos cursos se dan en el nivel 1, que se dedica al diseño y armado, y el nivel 2 es didáctica y programación. Y tiene como finalidad que los chicos puedan aprender los conceptos básicos de robótica, que lo hacen a través de forma lúdica, pero a la vez aprenden el lenguaje de programación. Y esto, por supuesto, les va a servir para empezar a interactuar con la tecnología y empezar a visualizar un poco lo que son los paradigmas de la economía del conocimiento. ¿Has recibido muy buena recepción? ¿Muchos inscriptos? Hasta el momento tenemos 110 inscriptos. La verdad que han superado la expectativa porque es un programa que hemos lanzado el viernes de la semana pasada. Hoy estamos al lunes. La inscripción se realiza de forma online a través de un formulario, que lo pueden encontrar en Instagram como Centro de Economía y Conocimiento e Innovación de la Provincia de San Juan, que es el nombre que va a recibir el edificio de Catamarca Ignacio de la Rosa. ¿Van a abrir nuevos cupos? ¿Pueden habilitar nuevos cupos? ¿Qué están pensando? Bueno, estamos pensando en habilitar nuevos cupos. En este momento estamos hablando con los capacitadores para ver si podemos agregar más horarios. En principio teníamos una capacidad para 80, ya superamos esa capacidad. Así que lo más probable es que estemos agregando nuevos cursos y lo estemos comunicando en breve. Bien. Germán, ¿y a lo largo del año pueden haber más novedades? La idea es continuar con capacitaciones, por ahí no solamente destinadas a niños y adolescentes. Sí, estamos pensando o programando hacer más capacitaciones en todo lo que sean habilidades tecnológicas, tanto para chicos de primaria como también en la facetaria, que es chicos de secundaria, y que puedan hacer cursos formativos cortos, que les puedan servir como para obtener habilidades y capacidades como para que puedan ingresar a las empresas y estén preparados para la economía y el conocimiento. Esto despierta interés porque realmente hoy tener habilidades en programación, en robótica, en impresión 3D, conocer de tecnología, conocer lo que significa la inteligencia artificial aplicada al trabajo, le permite a los chicos o al perfil que va a buscar un trabajo, tener más posibilidades de ingresar y además ingresar en empresas que requieran mano de obra o capacitadas o ciertas habilidades para ingresar al mundo productivo. Bueno, vamos a compartir una nueva pausa, pero en instantes ya se encuentra con nosotros la licenciada Mariana García Ciredol para hablar como siempre de nutrición, de hábitos saludables y todo lo que implica el cuidado de nuestra salud. No se vaya, en un minutito regresamos con toda la información. ¿Sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste tenés importantes beneficios? Presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos, accedes inmediatamente a descuentos en cines, bares, farmacias, pinturerías, pasajes y más. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app y hacete fan. El circuito de la salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo, el tercero del circuito de la salud Valcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego. Intendente. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora. En calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Mi querido, descansar. No lo valgo por lo que hice. No lo valgo por lo que fui ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT. Somos Lealtad y Justicia Social. En el desierto, en la montaña, en las rutas, en la ciudad de San Juan. San Juan, una carrera de casi mil kilómetros en total. ¡Gracias para todos, muchachos! Que recorre gran parte de los departamentos de nuestra provincia. Donde la pasión, el sacrificio y el calor se mezclan en uno de los deportes más populares de la provincia. San Juan brilla en un escenario de fuerza, de aliento, de motivación, de hazaña, de acompañamiento, de fe, de emoción. El ciclismo es exactamente eso. Una pasión, un sentimiento. Vivimos el Gran Prix. El que oye misa, hace oración. La misa es el don más grande que se puede ofrecer al Señor. La misa es el don más grande que se puede ofrecer al Señor. La Santa Misa. Por Canal 4 Fierro, la actualidad motor de San Juan está acá Automovilismo, motociclismo, enduro, karting, aventura Toda la información y cobertura local en un compacto semanal Fierro, todos los martes Por Canal 4 Canal 4 Continuamos con más información y ya se encuentra con nosotros La licenciada Mariana García Ciderol, ella ya nos viene acompañando desde el año pasado Licenciada en nutrición Primero que nada le vamos a dar la bienvenida Muy buenas tardes Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a un año más de desafíos cuando tenemos en cuenta que la salud integral es tan importante cuidarla en todos sus aspectos y dimensiones Es así y ahora con un nuevo desafío que es, ¿cómo hacemos para tener una buena alimentación y la realidad económica que vivimos, no? ¿Y cómo hacemos Mariana? Muchas veces se dice que justamente hay que cuidar el bolsillo, que por ahí algunas harinas integrales o algunos alimentos que nos nutren mejor, bueno, no están al alcance de todos los bolsillos, son más caros, ¿qué podemos decir? Bueno, siempre hablamos Gabriela de recomendaciones generales, pero a la hora de hablar de hábitos alimentarios salvables también podemos cuidar el bolsillo de la familia tratando de elegir Empecemos por este grupo que siempre ha sido como más elegido, el más accesible que son justamente el de las harinas Y el problema no son las harinas, que muchas veces tenemos miedo, decimos que son las culpables de los excesos por ahí de peso, si lo relacionamos con el sobrepeso o la obesidad Sino el elegir qué tipo de hidrato de carbono, y esto lo hemos hablado en alguna oportunidad, podemos elegir como mejor opción Y acá hablamos de cereales, de legumbres, que por ahí son un grupo dentro del todo un poquito más accesibles, me refiero a cereales del trigo, la avena, la cebada, el centeno, el maíz El arroz, me refiero como legumbres a las lentejas, los garbanzos, las hojas, los porotos, que por ahí como te decía, son más accesibles al bolsillo Son alimentos que nos aportan hidratos de carbono, buena calidad de energía, cuando los comemos como granos también incorporamos un poquito más de fibra Lo que nos ayuda a darnos mayor valor de saciedad Y además también es importante considerar que estos dos grupos de alimentos tienen del reino vegetal un aporte considerable de proteínas ¿Qué es lo que pasa? Que estas proteínas son incompletas Para que el televidente lo entienda, una proteína está compuesta por varios componentes más chiquitos que se llaman aminoácidos Para que una proteína sea completa tiene que tener una cierta cantidad de esos aminoácidos A los cereales les falta uno, a las legumbres les falta otro distinto Entonces una forma en casa, siendo economía familiar, para completar proteínas Es combinando algún cereal con alguna legumbre, esto se llama complementariedad proteica Para lograr proteínas completas, como son las proteínas de las carnes, por ahí un grupito que está costando más acceder Como las proteínas de los huevos, de la proteína de los lácteos, leche, queso, ricota, de un Que son en sí proteínas de alto valor biológico, proteínas completas ¿Bien? Otra forma de completar la proteína de estos dos grupos de alimentos es agregarle al cereal o a la legumbra Algunos de estos alimentos que acabamos de mencionar Cuando vos hablabas, Mariana, yo pensaba, bueno, que esto que por ahí decimos de cuidar el bolsillo De comer saludable puede ser oneroso Y pensaba inmediatamente cómo proliferaron, sobre todo durante la pandemia, aquellos emprendimientos vinculados a huertas familiares Que la verdad son una opción bastante accesible La posibilidad de tener frutas estacionales, verduras estacionales Es una buena opción al momento de cuidar el bolsillo, ¿no? Por supuesto, es una muy buena alternativa Porque, bueno, vamos nomás al fondo o a la maceta Si no tenemos fondo de la casa Claro, más masivo Y también acudimos a alguno de los vegetales Y si no tenemos la oportunidad o el tiempo de poder tener este espacio También podemos acudir en la verdulería a las frutas y verduras de estación Que suelen ser las más accesibles al bolsillo del sanjuanino, del argentino en general Porque justamente están de temporada Se le agregan unos valores agregados menos a estos productos Bien, las tenemos al alcance, son de esta estación Entonces son las que deberíamos elegir Y también cuando hablamos de economía familiar Yo muchas veces empiezo a indagar lo que es un consultorio con el paciente Es de qué otros alimentos está compuesta su alimentación Porque por ahí decimos, bueno, no puedo comprar tal grupo de alimentos Pero de repente uno pregunta y está presente la alimentación El fiambre, el embutido, por ejemplo, la salchicha O está la ingesta de jugo, una gaseosa, una gaseosa abuela abriela Sale en promedio de 1500 pesos un envase grande familiar 1500 pesos el promedio de una fruta de estación lo que vale el kilo Entonces por ahí podemos hacer reemplazos Y esto es más que nada lo que hacemos en consultorio Enseñarle a cómo distribuir ese dinero Cómo destinarlo para poder tener un mejor hábito Entonces frutas y verduras elegimos las frutas y verduras de estación Que serían una mejor opción si hablamos de nuestro bolsillo Y también de la disponibilidad de nutrientes que tienen Que es mucho mejor que comprar aquellas que están fuera de temporada Mariana, si viene la época escolar y las mamás ya empezamos a pensar en meriendas Las meriendas en los kioscos, bueno, muchas veces están integradas por ultraprocesados Y también los precios ya son astronómicos ¿Qué hacemos si ya pensamos un pasito más en este inicio de clases Para que los chicos cuiden también su alimentación Evitar los sobrepesos desde edades tan tempranas? Bueno, creo que en este sentido nos va a jugar un poquito a favor Que no nos quede otra que hacerlo en casa Como para abaratar los costos Yo tengo un dicho que es tratar de sacar más cáscaras y menos envoltorios Justamente para disminuir la cantidad de procesados O ultraprocesados que incorporamos en la alimentación diaria Porque no está mal a lo mejor una vez a la semana, dos Que el chico come un alfajor o alguna galleta que le guste Pero también podemos evocar más a esto si hablamos de alimentación saludable A elegir preparaciones caseras Donde nosotros elaboramos el producto Algún mudín, algún bizcochuelo, alguna galleta Donde también podemos incluir alimentos que cuestan Sobre todo en este grupo etario Que son las frutas, las verduras Y tranquilamente se pueden incorporar a este tipo de preparaciones Y más que nada también terminamos abaratando los costos Para poder sustentar la merienda escolar Que es todo un tema, bien, viene un gastito extra Ahora con las meriendas y toda la incorporación de la vuelta a clase Y también hay que decir que hay muchas dietéticas o productos que se han sumado Quizás hace un par de años había uno o dos negocios destinados a este rubro Ahora es más amplia la oferta Y entiendo que eso también contribuye a que algunos precios quizás no sean tan elevados Claro, la competencia genera una mejor oferta para el cliente Así que también es una buena oportunidad Y bueno, siempre asesorarnos, como digo Gabriel O sea, hay maneras de poder por ahí Tratar de hacer un poquito de economía Tal vez en un alimento que no está muy bueno Que estamos incorporando todos los días Y que tranquilamente con la misma cantidad de dinero Podríamos reemplazarlo por una opción mucho mejor para toda la familia Y además uno piensa hoy en el bolsillo, no en lo inmediato Pero quizás en unos años ya aparecen los problemas de salud derivados de esta alimentación Que en la actualidad quizás está siendo deficitaria Estamos haciendo una inversión Siempre que hablamos de hábitos saludables Hábitos alimentarios saludables La actividad física y el buen descanso Yo digo que es una inversión a futuro también A evitar todos estos gastos y consecuencias que tiene Pues no solamente es lo económico Sino consecuencias, lo más importante en nuestra salud Así que bueno, creo que vale mucho la pena Hacer consciente esta inversión Claro, y me meto un poquito para que apenas hagamos una pequeña reflexión De la actividad física que muchas veces la gente dice No tengo para pagar un gimnasio, no dispongo de ese dinero Pero vemos Mariana en las plazas que hay muchas opciones Y si no, por qué no una simple caminata O mearme unas pesitas en casa Vos tendrás más ideas, seguro A mí me encanta porque creo que post pandemia esto se tuvo como más auge De ocupar estos espacios al aire libre Hay un montón de gente, me encanta ir a la montaña En el dique haciendo trekings O andando en la montaña En la plaza, en el parque Tenemos también un común gimnasio Que es la plaza saludable Que también nos incentiva a movernos un poquito más Señor o señor, chico, chica El que esté ahí, el niño También prendernos la música, bailar La idea es moverse un poco más Dejar de excusarnos porque siempre nos ponemos excusas para tener buenos hábitos Ahora el calor, después el frío, que me da frío Que transpiro y que me enfermo Ahora el calor que me da ganas por el ocio de comer más En el frío porque necesito más porque tengo frío Entonces dejemos de ponernos esas excusas Es válido moverse, aunque sea 10 minutos Como digo en el consultorio No dispone de una hora Hágalo 10 minutos, 3, 4 veces al día Que su salud se lo va a agradecer Porque para la pantalla tenemos muchas horas para dedicar ¿No? Y menos excusas en general Exactamente, sí, es así Bueno Mariana, no sé si querés hacer algún cierre O simplemente con todo lo que esto hemos hablado Es suficiente Bueno, nada, invitar a asesorarse Como te decía hace un ratito Gaby Con un profesional Si no sabemos o no tenemos la herramienta De cómo manejar la alimentación No tengamos este concepto Que me gustó mucho el tema para hablar de ahora Que comer sano es caro Sino que se puede hacer economía familiar Para cuidar los hábitos alimentarios Para toda la familia No solamente para uno, para el adulto, los niños Para todos Es un beneficio para todos Además los chicos nos observan como adultos ¿No? Lo que comemos Exacto Somos su figura O los patrones a seguir Así que si nos damos el ejemplo desde casa Se va a complicar Un gustito Vos lo aclaraste muy bien Un gustito un fin de semana Una salida con los abuelos Con los amigos Está bien Pero que no sea por ahí No es lo más recomendable para hacerlo a diario Exactamente Mariana, muchísimas gracias Seguramente nos vamos a tener próximos encuentros Siempre es importante cuidar nuestra salud Desde la nutrición Así que nuevamente gracias Y bienvenida a Canal 4 Bueno, muchas gracias Muchas gracias por el espacio Encantada Vamos a hacer una nueva pausa Y ya regresamos con más información En Rawson Decir farmacia Es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería El más amplio stock Recibimos PAMI y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson Trabajemos juntos Rivadavia Ciudad Trabajemos juntos Rivadavia en acción Unidos más que nunca Para progresar Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Sergio Miodoski Intendente ¿Tenés un conflicto familiar? ¿Un desacuerdo con tu vecino? ¿Te separaste y no te pones de acuerdo con tu ex pareja en la división de bienes? Evita las discusiones y malos ratos Consultá por la mediación extrajudicial En el centro de mediación del Colegio Notarial de la provincia de San Juan Vamos juntos a Mar del Plata con Turismo Bacur Family Plan 4x3 El cuarto pasajero abona el 50% Transporte del Sur y Mediagua Siete noches de alojamiento con media pensión Mar del Plata con Turismo Bacur Cumpliendo sueños San Juan para San Juaninos Este verano disfruta San Juan para San Juaninos Tenemos el mejor programa de beneficios y descuentos en hoteles, restaurantes, compras, tours y experiencias turísticas exclusivas para San Juaninos Encontra toda la oferta en sanjuan.tour.ar y disfruta tu provincia a pleno El verano lo haces a tu manera San Juan Turismo En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares Gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica 9 de julio 570 Este Al comienzo del día, empezá con la mejor información Canal 4 y Radio Concepto 95.7 conectan en vivo desde las 8 Para brindarte todas las noticias del momento Con Sebastián Olivera y su equipo De lunes a viernes Por Canal 4 Hay muchas fronteras aquí Y hay unas cuantas fronteras que están todavía sin abrir Estamos recorriendo las calles de Tokio Por Canal 4 Una buena señal Canal 4 Y en la mañana de hoy en la Plaza de la Libertad del Departamento Depósito Se relanzó un nuevo programa destinado a ayudar a los productores del departamento De qué manera lo conocemos a continuación Lo que hoy estamos presentando es este centro de apoyo al productor del departamento Depósito Entendemos que el sector productivo dentro de la economía local del departamento Es una pata importante Un sector que motoriza y moviliza y que además genera mucha mano de obra Y entendemos que es bueno que el sector privado tenga acompañamiento por parte del Estado Y esta es una acción en la que claramente queda demostrado esto Lo que estamos presentando, bueno, es maquinaria Son cuatro tractores e implementos agrícolas Que van a estar a disposición de cada uno de los productores del departamento Que así lo requieran Deberán acercarse por la Agencia de Desarrollo Económico Local Alquilar la maquinaria Se cobra aproximadamente 1.500 pesos la hora Y nosotros le enviamos la maquinaria con los implementos agrícolas Y con el chofer inclusive Y obviamente con el combustible Para que este productor pueda trabajar Su finca o las hectáreas que desee cultivar Esto nos dio muy buen resultado en gestiones anteriores Por eso hoy estamos haciendo el relanzamiento de este programa Pero también consultamos al Intendente Fabián Abayay Sobre la situación económica justamente del país Pero que ya empieza a tener algunas repercusiones en los municipios Y la preocupación que tienen los jefes comunales Una situación extremadamente compleja, ¿no? Donde hay que trabajar mucho para contener aquellos sectores que más lo necesitan Este, claramente las acciones que lleva adelante el gobierno nacional Este, golpean fuertemente a la economía local Afecta a cada uno del sector privado Pero también afecta a quienes tenemos responsabilidades públicas Y tenemos que conducir los municipios, ¿no? Lo que hace que debamos de manera permanente Optimizar nuestros recursos Trabajar de manera ordenada, administrativa y financieramente Esto es el día a día Digo, la verdad que teníamos muchas ideas Muchas ganas de generar obras y demás Pero lo que hoy estamos haciendo Y lo que nos hemos focalizado es En optimizar el recurso económico municipal Trabajar en la prestación de servicios Y ir generando cosas en el día a día Pero en ningún momento vamos a comprometer los fondos municipales Porque, bueno, claramente hay inestabilidad económica Y consideramos que no es lo que corresponde Y ahora vamos a conocer información importante Pero del mundo en estas noticias internacionales Cambiamos de tema Nos vamos a Cuba El Instituto de Meteorología del país Registró fuertes ráfagas de viento De hasta 104 kilómetros por hora Y una fuerte oleada también en el oeste de la isla Por un frente frío asociado a una baja extratropical El litoral de La Habana muestra ya los efectos de este fuerte oleaje Y las olas, como ven en estas imágenes En estos videos filmados por los transeúntes Bueno, rebasan algunas zonas de la emblemática avenida Malecón Que desde media tarde de ayer Desde ayer a las 5 de la tarde aproximadamente Se encuentra cerrada el tránsito No se puede circular por esta zona Justamente por estas elevadas olas El frente frío que avanza sobre el sudeste del Golfo de México Está llegando a la región noroccidental cubana Acompañado de inestabilidades, de lluvias Y también, como decíamos, de fuertes vientos Que según las previsiones del Instituto de Meteorología de Cuba Bueno, pueden generar penetraciones del mar De ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte Esta situación meteorológica tuvo como antecedente Un temporal de lluvias y vientos el pasado domingo Que azotó al occidente cubano con tormentas eléctricas Incluso intensas tormentas eléctricas Con algunas caídas de árboles y postes eléctricos Que en varios municipios de La Habana Ocasionaron algunos apagones Durante algunas horas Se interrumpieron entonces los suministros eléctricos Como consecuencia de estas intensas tormentas del fin de semana El volcán Popocatépetl de México Arrojó una columna de gas volcánico Y cenizas ayer Las autoridades declararon la alerta amarilla En las zonas cercanas al volcán El volcán de 5.450 metros Cuyo nombre significa montaña humeante En Nahuatl Se encuentra a solo 64 kilómetros al sureste De la ciudad de México Vamos a compartir la última pausa comercial No se vaya en instantes Hacemos una importante aclaración Y también vamos a ver cómo estará el clima En los próximos días en San Juan Atención revendedores En RGA La Distribuidora Contamos con las mejores marcas Y a un precio especial Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas RGA Distribuidora Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur Antes de Calle Saraza RGA La mejor opción Sabemos que la única manera de crecer fuertes Es de abajo hacia arriba Aunque nos lleve más tiempo Cada barrio Cada calle Cada esquina Es un desafío que afrontamos juntos Paso a paso Retomando lo que estuvo abandonado por años Para mejorar el presente Sin descuidar el futuro En Caucete Avanzamos juntos Nuestra tierra Crece con bases sólidas Solicidades Cost видим Solicidades Ni forms nutricas Como En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales, perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Este. Frente al Coloso de Rawson. No te dejes llevar por la corriente. Bañarte en los canales de riego está prohibido y puede costarte la vida. Los canales ocultan un gran peligro para tu vida. Grandes rocas con puertas que succionan el agua, paredes resbaladizas y la propia corriente constituyen una trampa mortal. Además, la basura obstruye el sistema de riego y genera inundaciones. No te dejes llevar por la corriente. Bañarte en los canales puede costarte la vida. San Juan Gobierno. Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables. Departamento de Hidráulica. Canal 4 Vamos a compartir una importante información que ha llegado desde el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte porque se informa que continuarán vigente hasta el 31 de marzo los carnets emitidos por EMICAR referidos a las personas con discapacidad, como así también el CUDE. El CUDE es el Certificado Único de Discapacidad para viajar en las movilidades de la red TULU. Hubo una reunión, esta decisión fue acordada desde la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Tránsito y Transporte es muy importante, ténganlo en cuenta. Continúan en vigencia hasta el 31 de marzo los carnets emitidos por EMICAR y también el Certificado Único por Discapacidad. Ahora sí vamos a compartir los datos del tiempo con PAES Refrigeración para saber cómo estará esta semana en la provincia de San Juan. Ya miramos el día miércoles que va a arrancar con una mínima de 22 y llegará a los 40. Y el jueves 23 y 38, el viernes 23 y 34, baja un poquito. Pero mire, jueves y viernes parece también que habrá amenaza de tormentas. Punto final para esta edición informativa. Nos reencontramos como todos los días. Mañana a partir de las 13, que tengan un excelente descanso. ¡Suscríbete al canal!